El Centro Cultural Atenquense resguarda la exposición Sentido de Vida, compuesta por 23 piezas de pintura contemporánea del artista André Jex Budín, la cual fue inaugurada por la alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neira. Esta obra que él se inspira en la laguna, que se inspira en el agua y hoy creo que lo más importante es que además esto tiene un sentido de ayuda. Además el artista conceptual francés donó una pieza especial con temática de discapacidad al voluntariado del DIF municipal, con lo que se buscará recaudar fondos para apoyar a personas con cáncer, discapacidad y a familias en situación de vulnerabilidad. Yo hice especialmente una obra que voy a regalar ahorita, se puede ver aquí, la pusieron en el escenario para levantar conciencias sobre gente con discapacidad. Es hablar de, es una expresión sobre la libertad del alma, podría plantear muchos detalles en esta obra, pero pues es una obra que estoy regalando especialmente, me da mucho orgullo. Pues que con esta obra que hoy obsequia al voluntariado del DIF municipal, pues intenta seguir ayudando y sumarse a estos trabajos que hemos venido haciendo de la inclusión, del apoyo a las personas con discapacidad y también a las personas con cáncer. Decía nuestra titular del voluntariado que bueno, lo que se recaude de esta obra que se donó, pues va a ser directo para las familias de San Mateo que tienen un familiar con cáncer y en apoyo al programa Propacan que hemos desempeñado. Cabe destacar que esta exposición estará abierta al público hasta el 19 de febrero, por lo que la presidenta municipal invitó a las y los vecinos a conocer esta exposición. Va a durar un mes, va a estar expuesta aquí en el museo, así es que les invitamos a todas y a todos que vengan a visitar San Mateo, que desde que se coman un taco de cecina, que puedan ir a los mercados de calzado, pero que sin duda no dejen de pasar a nuestro Centro Cultural Atenquense, sea este museo donde podrán expresar y ver pues prácticamente la exposición que hoy nos acerca André, pero también todo el estudio de la zona lacustre del Valle de Toluca que nos deja la doctora Yoko y que está a disposición de todos quienes nos visitan y de todas las familias de San Mateo. De Burbana Noticias. ¡Una, dos, tres! ¡Eso, bravo!